El personaje No, yo tengo que decir que es el personaje Algo me dice que el esta apaneado por Jimmy Lo va a botar por 10 minutos, tu vas a ver ¿Qué? ¿Nosotros dos contra eso o no? No, no Bueno, por lo menos nos perdemos Que verga, tu lo cambiaste Maravilloso Roto, 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 roto No podemos lootear ni así, tenemos que ir para la zona, esta lejos No wey, ganamos You are the Apex champions Era, era ranked, era ranked Era, um, rank, rank Rango Rango, ahi estamos ¿Qué acaba de pasar? Lo digo yo, porque yo tengo 102 puntos Eso no me tenía mis tribunes ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!